Sí, sí, el mes es lo único que me pide, es defensa y ya los demás vienen solo. ¿Y cómo te sientes también al lado de los jugadores tan experimentados? Porque sin duda que este llamado para ti es una gran experiencia. Sí, me siento bastante contento. Estoy trabajando duro, asombrado a mis compañeros para recibir un puesto entre los dos. ¿Tienes posibilidad, Wittier, a Terol? Ya lo ves más cerca que cuando comenzaron esas prácticas. ¿Cómo te mentalizas cada día para salir a la cancha? Lo veo igual desde el primer día. Hasta que no lo logre, no me voy a quedar tranquilo. Felicitaciones, Witt. Gracias. Fue Wittier, a Terol, figura de Venezuela en los amistosos, la gran sorpresa de esta preselección nacional con mucho chance de quedarse en el 12. Felicitaciones a ella y a toda la selección por esa gran demostración desde el conjunto de Cuba.